¿Qué es el cáncer de mama? Estas defunciones se dieron de forma anual debidas a esta causa. Es importante dominar ciertos conceptos para poder entender esta guía. Entre ellos tenemos biopsia, que es la extracción de tejido de un organismo para realizar un examen microscópico con fines diagnósticos. Virats, que es el sistema de información radiológico para la imagen de la mama, por sus siglas en inglés. Y cáncer, como una neoplasia maligna que en general se va a caracterizar por la pérdida en el control de su crecimiento, desarrollo y multiplicación celular con capacidad de producir metástasis. Vamos a tener diferentes conceptos en cuanto al tipo de caso. Estos pueden ser confirmado, caso no clasificado o caso nuevo. El caso confirmado de cáncer de mama va a ser aquella persona que va a contar con un resultado confirmado de cáncer de mama. Esto a través de un estudio histopatológico y además que va a contar con un diagnóstico definitivo por el personal médico tratante. Un caso no clasificado va a ser aquella persona con resultado de mastografía no concluyente, o sea, un Virat 0, que va a requerir de estudios complementarios y la necesidad de comparar con estudios previos. Y un caso nuevo que se va a considerar aquella persona enferma en quien se establece un diagnóstico por primera vez. Mientras el caso sospechoso de cáncer de mama se va a referir a aquella persona con hallazgos sugerentes de malignidad durante la exploración física, así como pacientes con resultado de mastografía asociado a la probabilidad de cáncer de mama, específicamente en una clasificación de Virats 3, 4 y 5. Una detección de cáncer de mama con resultado negativo a malignidad se va a considerar cuando el resultado de la detección de cáncer de mama no va a coincidir con los criterios relacionados con la sospecha de enfermedad. En específico, cuando en la exploración clínica no se identifican hallazgos sugerentes de malignidad o que en dado caso el resultado de la mastografía sea un Virats 1 o 2. La detección de cáncer de mama con un resultado sospechoso se va a dirigir cuando existan hallazgos sugerentes de malignidad a la exploración clínica o cuando el resultado de la mastografía de tamizaje sea un Virats 3, 4 y 5. La mastalgia va a ser el dolor en el seno que se va a clasificar de forma cíclica, va a ser asociado al periodo menstrual o también puede ser de tipo no cíclica. El dolor va a variar de menor a un dolor incapacitante o severo en algunos casos. A diferencia de la mastitis que va a ser la inflamación en el tejido mamario que va a ser involucrada un proceso infeccioso el cual va a producir dolor, calor, enrojecimiento y tumefacción del seno así como fiebre y escalofríos. Vamos a tener dos tipos de mastografía, la mastografía de tamizaje o de detección y la mastografía diagnóstica. La de tamizaje se va a referir a aquel estudio radiológico realizado a las mujeres en un grupo de 40 a 69 años, pero que no van a tener signos ni síntomas de cáncer, o sea, pueden ser asintomáticas. Este estudio va a tener como propósito detectar anormalidades en las mamas que no se puedan percibir por la observación o la palpación. Mientras que la mastografía diagnóstica va a ser el mismo estudio radiológico, pero va a ser realizado como parte de una evaluación diagnóstica por el resultado de una imagen sospechosa, donde se van a requerir de diferentes proyecciones adicionales de la mastografía, así como el uso de ultrasonido de mama o inclusive el estudio de resonancia magnética. Esto con el fin de descartar o confirmar el diagnóstico, así como aquellas mujeres que tengan signos clínicos de la patología mamaria por sospecha de cáncer. ¿Cuál va a ser el objetivo o las políticas de esta guía? Uno, que se difunda toda la información necesaria acerca del diagnóstico, tratamiento, prevención del cáncer de mama, elaborar los planes de capacitación y actualización por todo el personal de salud y asegurar que los procesos de detección y atención del cáncer de mama en los diferentes niveles de atención se realicen con calidad, seguridad de la paciente y sobre todo con la satisfacción de las personas o derechohabientes. Que se realicen o establezcan criterios de periodicidad y mecanismos de supervisión, así como asesoría en materia de atención integral de cáncer de mama y evaluar y monitorizar todos los aspectos de la detección, atención del cáncer de mama de acuerdo a las etapas en las que se participe. Otro objetivo es que se realicen las gestiones necesarias para garantizar la oportunidad y suficiencia de recursos, tanto para realizar un diagnóstico y un tratamiento oportuno en los diferentes niveles de atención y que todas las derechohabientes sean candidatas para dicho proceso. Que se elabore un método específico de trabajo con las actividades secuenciales y la asignación de responsables de manera definida con los recursos disponibles y asegurar el cumplimiento de las disposiciones, acciones en tiempo establecido para la atención integral del cáncer de mama. Vigilar que se cumpla el registro de las acciones realizadas en los módulos y planear y coordinar las actividades de tamizaje de cáncer de mama a través de la mastografía y de la evaluación diagnóstica, así como acciones inherentes a la unidad de detección y diagnóstico de cáncer de mama para lograr las metas de cobertura y hacer eficientes los servicios que oferta. Dentro del apartado de promoción a la salud es importante conocer los factores de riesgos. Estos se van a dividir en biológicos o diatrogénicos o ambientales. Los biológicos van a ser, en este caso, el sexo femenino, una historia personal o familiar de cáncer de mama en madre, hijas o hermanas, así como antecedente de las lesiones precursoras del tejido mamario, una vida menstrual más de 40 años, el aumento de la densidad mamaria y ser portadoras de mutaciones en los genes BRCA1 y 2. Mientras que para los factores diatrogénicos o ambientales va a ser la exposición a radiación ionizantes o el uso de radioterapia de tórax. Dentro de los factores de riesgo también vamos a tener la historia reproductiva y los estilos de vida. En el caso de mujeres multigestas que hayan tenido su primer embarazo al término después de los 30 años, que hayan ocupado terapia hormonal o posmenopáusica mayores a 5 años, la alimentación alta en carbohidratos y baja en fibra, alto en grasas animal y trans, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y el consumo de alcohol 15 gramos al día. Para poder realizar estas acciones es importante contar con un equipo de salud básico y ampliado. Estas van a tener el objetivo de revisar la cartilla nacional de salud, referir a los módulos de enfermería, realizar las acciones preventivas, registrar el hecho de estas mismas acciones y realizar una búsqueda de derechohabientes con chequeos incompletos. Este equipo de salud básica y ampliados va a estar conformado por el médico y enfermeras, los cuales van a tener la misión de realizar una exploración física de mama a partir de los 25 años de edad en mujeres y también a partir de los 49 a los 60 años promover la realización de la mastografía, informar sobre una vida sedentaria y la realización de actividad física 30 minutos al día realizando un ejercicio aeróbico básico y de moderado impacto. Detección del consumo de tabaco y el abandono del mismo a través de terapias de rehabilitación, así como hábitos de alimentación saludable. También vamos a contar con el apoyo de nutrición y enfermería, los cuales se van a encargar de informar acerca de la alimentación, en este caso tres comidas completas al día con horarios regulares, cuidar el tamaño y la cantidad de los alimentos, incluir diariamente y en cada comida alimentos en los tres grupos de verduras, frutas, cereales, tubérculos, luguminosas y alimentos de origen animal. El consumo de alimentos naturales, así como evitar alimentos ultraprocesados, evitar el consumo de comida rápida o chatarra, evitar consumir alimentos ricos en grasas saturadas, trans, azúcares simples o exceso de sales y preferir preparaciones con alimentos hervidos, asados, a la plancha, al vapor o con poca sal. Tomar de 6 a 8 vasos de agua simple potable y preparar los alimentos y bebidas bajo las medidas de higiene. Realizar al menos 30 minutos de actividad física a diario. Otra parte fundamental de esta guía es la consejería y el acompañamiento emocional. Esta va a ser enfocado a que la realización de la consejería sea a través de personal altamente calificado, que la persona encargada tenga un diálogo ágil, que sea observador, que tenga la capacidad de escuchar y realizar preguntas significativas con el fin de orientar y auxiliarse a través de material didáctico educativo. Poder realizar una orientación al paciente y sus familiares, aclarar duras acerca de los factores de riesgo, las conductas favorables, el diagnóstico y las diferentes opciones de tratamiento de acuerdo a cada caso individualizado, así como brindar la orientación acerca del apoyo psicológico. Es importante recordar que dentro de la consejería y el acompañamiento emocional, tengamos claro cuál va a ser la efectividad y las limitaciones del tratamiento para poder ofrecer a cada persona de acuerdo a sus necesidades, así como pues un pronóstico de la enfermedad. Constatar que el paciente haya recibido la información y sobre todo que la haya comprendido y que bueno, la orientación y la consejería va a ser de carácter privado y confidencial. Una vez que se identificaron los factores de riesgo, tenemos que hacer una evaluación del mismo. Esto a través del uso de aplicaciones como el Chécate en Línea en mujeres de 20 a 69 años que reciban e identifiquen al derechohabiente de 20 años o más en su cartilla nacional de salud en el módulo de Prevenims y verificando si el derechohabiente tiene la evaluación de riesgo por Chécate en Línea desde las aplicaciones móviles o web del IMSS Digital. Registrar en la hoja de RAIS solo cuando el derechohabiente haya realizado su evaluación de riesgo por su cuenta y realizar la evaluación de riesgo solo cuando el derechohabiente no lo haya realizado por su cuenta y clasificar su riesgo. Por último, registrar la evaluación de riesgo realizada en el módulo de enfermería. Bueno, y continuando con la guía técnica para la atención integral del cáncer de mama, vamos a hablar ahora de la detección. En este apartado se dividen o se identifican las actividades que cada persona de la salud le corresponde realizar. Vamos a hablar de las actividades del equipo de salud básico y del equipo de salud ampliado. También del equipo de enfermería, del médico de medicina familiar, del médico oncólogo, hasta del asistente médica. Bueno, vamos a comenzar. El equipo de salud básico y equipo de salud ampliado debe referir a la mujer de 20 años y más a los módulos de enfermería para poder realizar las acciones de chequeo prevenims, así como la detección de cáncer de mama que corresponda de acuerdo con el grupo de edad. ¿Qué va a hacer el personal de enfermería? ¿Cuáles son las actividades que le corresponden? Bueno, en primer lugar tenemos que debe realizar la autoexploración en mujeres de 20 años y más. ¿Cómo lo va a realizar? Pues va a preguntar al derechohabiente si practica mensualmente la exploración. En caso afirmativo, vamos a pedirle que solicite, que le muestre cómo lo realiza y observar si el procedimiento es adecuado. En caso de que no sea adecuado, vamos a capacitar en la técnica de autoexploración para realizarla cada mes en mujeres de 20 años y más y verificar que realice adecuadamente. Así como también va a recomendar que examine sus mamas cada mes, preferentemente en el séptimo día o del séptimo al décimo día del inicio de la menstruación. Y las mujeres que ya no menstruan, que son posmenopáusicas o que tienen histerectomía, deben de realizarla el primer día de cada mes para que se haga un hábito, para que se acuerden que cada inicio de mes deben realizar su autoexploración de mama. Así como también deben realizar la exploración clínica de mama cada año en mujeres de 25 años y más. Hay que informar la conducta a seguir de acuerdo a su resultado normal. El informe que no encontró ninguna anormalidad y que aproxima la exploración deberá ser de un año. Debe programar con lápiz en la cartilla nacional de salud la fecha de la próxima detección considerando un día hábil dentro del año y elaborar la solicitud de mastografía de tamizaje que más adelante vamos a hablar o vamos a ver los apartados de ella. Otra de las actividades que realiza enfermería es registrar los hallazgos de la exploración clínica anormal. En el módulo de detección de cáncer de mama, en el registro institucional de cáncer, por sus siglas RIC, hay que referir a trabajo social para integración a estrategias educativas de promoción de la salud, PREVENIMS, para priorizar a mujeres con factores de riesgo. También va a registrar el resultado anormal con la clave UP16 en la hoja RAIS o en el CIMF. Deberá acompañar a la paciente con la asistente médica para que le otorguen cita médica en medicina familiar y realizar el seguimiento de la mujer con resultados de sospecha. Ahora bien, ¿qué hay de la mastografía de tamizaje en las mujeres de 40 a 69 años? Pues bueno, el personal de enfermería es quien elabora la solicitud de mastografía de tamizaje. Va a otorgar información con el fin de poder sensibilizar a nuestras mujeres para que puedan aceptar la prueba y darle seguimiento, así como disminuir la ansiedad que el procedimiento genera. ¿Cómo lo va a hacer? Pues bueno, puede explicar que el cáncer de mama es un padecimiento cada vez más frecuente y que el riesgo de padecerlo aumenta con la edad. Por ello, es importante realizar la mastografía cada dos años como mínimo para que sus hallazgos sean útiles. También debe mencionar que la mastografía ayuda a encontrar tumores muy pequeños que no se pueden identificar a través de la palpación. Así, nos permite detectar el cáncer en etapas tempranas y esto va a incrementar la curación y va a disminuir el riesgo de morir por esta patología. Así como también deberá mencionar que no todos los tumores pueden ser identificados con la mastografía, que es necesario también realizarse su autoexploración mensual y un examen clínico anual en su unidad de medicina familiar que le corresponde. También deberá mencionar que el estudio consiste en tomar radiografías de cada mama en posiciones diferentes, que tiene una duración aproximadamente de 15 minutos y sí, efectivamente causa molestias, pero son menores, ya que necesitamos comprimir el pecho o la mama para poder tomar las proyecciones mastográficas. Y mencionarle que no todos los resultados anormales en la mastografía significan cáncer. La mastografía también identifica padecimientos benignos que son muy comunes y sólo el 10% de las mastografías anormales va a estar asociado a cáncer. Por lo tanto, si hay una imagen anormal, será necesario realizar más estudios para poder tener un diagnóstico definitivo. Y si la mastografía no es adecuada para interpretación, se va a repetir el estudio debiendo acudir a recibir el resultado de sus estudios dentro de 21 días naturales en el mismo módulo donde recibió la solicitud de mastografía. También, enfermería tiene la actividad de enviar a nuestras mujeres para la toma de mastografía, indicando el lugar, el horario que debe acudir para que realicen la toma de imagen. Entre las actividades del jefe de piso de medicina familiar es recibir del personal que se designe por el director de la unidad médica las solicitudes con el resultado de la mastografía. Así como también recibe de enfermería jefe de piso de medicina de familia las solicitudes con resultado y va a registrar el resultado en los formatos RAIS utilizando el dígito 7 en la columna 10 donde dice que son otras detecciones y en caso de un resultado con sospecha se deberá registrar la clave UP47 significa sospecha de cáncer de mama por mastografía. Enfermería también recibe las mastografías subrogadas realizando la hoja RAIS para su captura y entrega la coordinación de asistentes médicas. Debe también entregar al área de informática médica y archivo clínico ARIMAC los formatos RAIS para su captura diaria así como también realizar las acciones necesarias para la inmediata localización de pacientes con resultados con sospecha BRAT-3, BRAT-4 y BRAT-5 así como los resultados no concluyentes que sería un BRAT-0. Y también deberá otorgar cita inmediata de acuerdo con la agenda electrónica del consultorio dando prioridad a estas pacientes en cuanto el personal de trabajo social localice. Deberá avisar a enfermería para poder dar un seguimiento. Bueno, la asistente médica también tiene funciones dentro de esta detección oportuna de la patología del cáncer de mama. ¿Qué le corresponde a la asistente médica? Pues otorgar una cita oportuna de preferencia en menos de 5 días a las pacientes con un resultado anormal en la exploración clínica o bien con resultado de sospecha en mastografía con un BRAT-3, BRAT-4 o BRAT-5 así como los resultados no concluyentes que sería un BRAT-0. Cuando la derechohabiente no se presente en la cita otorgada deberá informar a la trabajadora social para su búsqueda y concentración de una nueva cita. El personal de trabajo social deberá llamar y preguntar a la paciente por qué no acudió a su cita y deberá otorgar una cita inmediata de acuerdo con la agenda electrónica del consultorio dando prioridad a su atención. Ahora sí, bien las actividades del médico familiar en esta detección oportuna del cáncer de mama. En primer lugar, pues se realiza la promoción y se deberá referir al módulo de enfermería a las mujeres de 20 años de edad para poder capacitar en la técnica de autoexploración. Así como también, el médico de familia recomienda que examine sus mamas cada mes, preferentemente entre el séptimo y décimo día como ya lo habíamos mencionado en las actividades de enfermería. Y para las mujeres posmenopáusicas o con esterectomía, pueden realizarla el primer día para que no se les olvide o fijar un día elegido por ellas, algo que se relacione por ejemplo con su cumpleaños para que se puedan acordar que ese día les toca su exploración mamaria. Así como también, menciona la mujer que algunos cambios de la mama son normales en el periodo premenstrual, ya que suelen estar endurecidas y adoloridas y se sienten congestionadas por los estímulos hormonales. En cambio, en la menopausia son menos firmes y son más suaves. Es importante informar a la paciente que al identificar anormalidades en la autoexploración de sus mamas, deberá acudir inmediatamente a recibir atención médica en su unidad de medicina familiar. También refiere a las mujeres de 25 años y más al módulo de enfermería para poder efectuar la exploración clínica de mama. Deberá corroborar los hallazgos identificados en la exploración de la mama realizada por enfermería y un informe de que no encontró ninguna normalidad y que la próxima exploración será en un año. Y en nuestras mujeres con sospecha de cáncer de mama a la exploración clínica, esta deberá de ser referida a la unidad médica de especialidad para una evaluación diagnóstica, ya sea de segundo o tercer nivel de atención en un periodo máximo de 14 días. El médico familiar también refiere a las mujeres de 40 años y más al módulo de enfermería para poder realizar la mastografía y sensibilizar la corresponsabilidad enfatizando que acuda por su estudio. También informa el resultado de mastografía de tamizaje en un lapso no mayor a 21 días. Eso sería lo ideal. Informa la conducta a seguir de acuerdo con un resultado anormal. El informe a la mujer que tiene un resultado anormal deberá hacer hincapié que no significa cáncer, que la mayoría son padecimientos benignos, sin embargo, es necesario realizar una valoración más precisa por el personal médico. También otorga consulta para informar claramente a las pacientes con resultado de mastografía con sospecha de virras 3 o virras 4, así como las que no cuentan con un resultado concluyente para poder resolver sus dudas. Refiere también a un segundo o tercer nivel de atención para evaluar una evaluación diagnóstica a los casos con sospecha de cáncer, ya sea por virras 3, virras 4, virras 5 o los pacientes que no sean estudios concluyentes. Y las pacientes con virras 4 y virras 5 deben ser referidas al servicio especializado de patología mamaria para ser atendidas en un tiempo y habíamos dicho que no exceda los 14 días naturales. También el personal de medicina familiar registra en el RIC en el módulo de consulta externa agregando el registro de envío de las pacientes a segundo o tercer nivel de atención para su evaluación diagnóstica. Registra en el módulo de consulta externa seleccionando la especialidad de medicina familiar el envío a evaluación diagnóstica cuando se trate de pacientes con diagnóstico de sospecha o confirmado de cáncer de mama atendiendo ya sea que sea atendido en el IMSS o en otra institución de salud. Ahora hablemos de las actividades del personal técnico radiólogo. Es importante mencionar que el personal técnico radiólogo tiene una gran responsabilidad en el éxito de la detección del cáncer de mama y que debe estar bien capacitado e informado sobre todos los aspectos de tamizaje para poder realizar una adecuada detección. Entonces, los estudios de gabinete deberán efectuarse en un establecimiento de imaginología acreditado tanto en equipo como en el personal que efectuó el estudio. Algunos casos se deben realizar estudios complementarios de ultrasonido y resonancia magnética. El equipo de mastografía debe cumplir con un estricto control de calidad para poder garantizar una buena resolución de la imagen y una dosis baja de radiación durante la ejecución del estudio. La interpretación del estudio se efectúa en la técnica digital directamente en la placa impresa o sobre monitores de uso clínico por lo menos de 5 megapíxeles. Para la mastografía convencional análoga se debe efectuar la interpretación con negatoscopio de 4000 candelas por metro cuadrado para poder decir que es efectiva la interpretación. El personal técnico radiólogo que efectúa los estudios debe contar con la capacitación para su realización y el conocimiento en el control de calidad de las imágenes y de la protección radiológica. En su desempeño profesional este personal técnico radiólogo debe respetar la ansiedad de la mujer y apoyarla para lo cual sugiere mostrar una actitud de comprensión y amabilidad mantener un alto estándar de calidad de las mastografías para poder reducir el número de mujeres que requieren repetir el estudio por fallas técnicas. Deberá ir describiendo lo que va efectuando al realizar la mastografía de manera que nuestras mujeres se sientan cómodas y comprendan la necesidad de la compresión y la exactitud en que la posición de la mama debe estar para poder obtener una mastografía adecuada. Debe elaborar un programa de capacitación en el servicio y participar en actividades de capacitación continua mensual con otros radiólogos. Así como también deberá identificar el estudio con los datos de la mujer y pide que espere afuera mientras corrobora que el estudio tiene una buena calidad para la interpretación. Ellos también revelan la placa cuando se trata de un equipo análogo y verifica la calidad del estudio. Si la calidad de la mastografía es adecuada informa a la mujer que el personal médico radiólogo va a interpretar el estudio e informa la fecha en la cual deberá acudir por su resultado. Y si la calidad de la mastografía es inadecuada se deberá repetir la mastografía realizando proyecciones adicionales o ampliaciones y pone a disposición del personal médico radiólogo las mastografías tomadas junto con la solicitud correspondiente. Las acciones de detección realizadas se registran en el módulo de detección de cáncer de mama del registro institucional de cáncer. Y por último deberá llenar los datos de la fecha de toma de mastografía en el módulo de detección de cáncer de mama. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico. Pues aquí podemos decir que el cáncer de mama de manera inicial se presenta de forma subclínica, es decir, que solamente es detectable por estudios de imagen como la mastografía, el ultrasonido y la resonancia magnética y en menor proporción se presenta por una clínica, es decir, por tumores palpables. Por lo tanto, la mastografía es actualmente el mejor método para realizar la detección temprana del cáncer de mama. Tiene una efectividad de la reducción de la mortabilidad en mujeres de 50 a 69 años y se estima que la sensibilidad es del 75% con una especificidad del 94%. Sin embargo, esta última va a variar de acuerdo a la edad de la mujer y la habilidad del personal médico radiólogo para poder interpretarlo. El éxito de la mastografía va a radicar en el funcionamiento correcto como ya lo mencionábamos del equipo radiólogo radiológico o bien del mastógrafo de la destreza del personal técnico radiólogo y la colaboración de nuestras mujeres para poder realizar este examen. Entonces, dentro del diagnóstico hablamos de los criterios de referencia y es importante que nosotros como médicos familiares tengamos conocimiento que la referencia puede ser desde cualquier nivel de atención y exclusivamente por el personal médico que identifique los datos clínicos o histológicos de la patología mamaria. Entonces, los procedimientos para poder realizar una referencia es 1. Informar a la paciente y a su familiar sobre el diagnóstico para poder resolver sus dudas y 2. Realizar la referencia a través del formato 438. Y bueno, pues como primer contacto y con base con los hallazgos clínicos y radiográficos es cuando se decide si cada caso es manejado en la unidad o es enviado a una unidad de especialidad. Debemos de referir a las mujeres con síntomas de patología mamaria para evaluación a una unidad de detección de diagnóstico de cáncer de mama cuando este establecimiento forme parte de la regionalización operativa. Así como también en cualquier caso de atención médica se debe realizar la historia clínica completa orientada a identificar los factores de riesgo para poder identificar la patología mamaria. Y el examen médico mamario rutinario pues ya lo dijimos que a partir de los 25 años la presentación de cáncer de mama en las pacientes menores de 20 años tiene una incidencia de 0 por 100 mil y aumenta a 1.3 por 100 mil en mujeres de 20 a 24 años lo que justifica la autoexploración a partir de los 20 años de edad. Y en caso de los pacientes con antecedentes conocidos de mutación de los genes BRCA1 y BRCA2 se debe iniciar la exploración médica mamaria de los 18 a los 21 años de edad. Asimismo, iniciar su primer mastografía a los 30 años de edad junto con su resonancia magnética de mama. Y eso es muy importante. Y como parte de la exploración clínica hay que identificar los diagnósticos diferenciales probables de acuerdo con los siguientes criterios. Es decir, una tumoración palpable puede ser reportada por la paciente o a través de un examen mamario por el personal de salud. Y pues la exploración mamaria va a ser recomendable para poder realizar la detección de patología mamaria y principalmente pues son benignas. La presentación clínica de la enfermedad mamaria está definida por la presencia de un o varios síntomas como congestión, dolor, hundimiento en la piel, úlceras, eritema, tumor palpable, descarga del pezón, retracción e inversión dérmica, junto con una mastografía normal de tamizaje. Y los tumores mamarios benignos van a presentar bordes definidos, móviles, el fibroadenoma es el tumor benigno más frecuente en la población de 20 a 40 años de edad y puede aparecer durante el embarazo. Se puede limitar a la palpación como un tumor de tamaño variable entre 2 a 5 centímetros de forma esférica o discretamente alargado o lobulado, de consistencia dura, elástica, con límites bien definidos y generalmente son dolorosos. Entonces, es importante que como médicos familiares conozcamos todas estas entidades, su incidencia, su frecuencia, para poder nosotros orientar acerca de la tumoración que estamos detectando en ese momento. tenemos algunos criterios como es el envío urgente. ¿Quién pacientes son las que necesitan un envío urgente? Bueno, pues son las mujeres con síntomas altamente sugestivos de cáncer que deben ser enviadas a evaluación diagnóstica de acuerdo con la regionalización operativa y considerando los recursos para el diagnóstico y el tratamiento de cáncer de mama. Entonces, son mujeres que tienen síntomas como una tumoración mamaria. Ya una vez colaborada, se debe buscar, evaluar y documentar las características de esta tumoración mamaria. Es decir, ¿qué vamos a buscarle? Bueno, que el tamaño debemos de poder realizar la medición para tener un número exacto. el tiempo de evolución y aparición de esta tumoración, la evidencia de crecimiento rápido o reciente, la forma, si es redondo, es ovoide, regular, la consistencia, si esa tumoración mamaria es dura, es blanda, es aulada o gelatinosa, si es móvil o fijo, si tiene adherencias o infiltración de la piel o estructuras profundas. Es importante también que esta tumoración la localicemos, es en mama derecha, en mama izquierda, es en el cuadrante superior externo o en el interno o en el inferior externo o en el interior o retroaerolar. el segundo la segunda característica que vamos a buscar es una alteración de la piel, que es decir, que le vamos a ver a la piel que no esté ulcerada, que no tenga retracción de la piel o del pezón, que no haya engrosamiento de la piel o que comúnmente conocemos como una piel de naranja, que no haya evidencia citológica o histológica de enfermedad maligna de mama. También se deberá enviar a las pacientes que se hayan sometido a estudios de histopatología fuera del instituto y que tengan un reporte de malignidad. Estos son los criterios para un envío urgente. ¿Y cuáles son entonces los criterios de un envío ordinario? Pues bueno, el envío ordinario va a incluir los siguientes hallazgos. Macroquistes de repetición, que la paciente presente un quiste mamario con contenido hemático, que haya una nueva tumoración en mujeres con nodularidad preexistente, que haya nodularidad asimétrica, o bien que encontremos una descarga sanguinolenta, abundante o persistente por el pezón, y las mujeres de 50 y más años con descarga por el pezón, la retracción o distorsión o eczema del pezón, o bien cambios en el contorno de la mama. Estos serían los criterios para un envío ordinario. Y bueno, ¿a quién se le va a dar el manejo inicial por parte del médico de medicina familiar? a todas aquellas pacientes que tengan una condición fibroquística mamaria. O bien a las mujeres que tengan una mastalgia leve o moderada sin tumoración palpable o una mastitis puerperal. ¿Y quién deberá recibir manejo por ginecología? Pues aquellas mujeres que tengan abscesos, que tengan mastalgia, pero que ésta sea persistente, que sea unilateral en mujeres postmenopáusicas, claro, que haya galactorrea bilateral no fisiológica, secreción por el pezón no sanguinolenta en menores de 50 años y seguimiento de mujeres con riesgo aumentado por cáncer de mama. Es importante saber que para un procedimiento de referencia, ya lo habíamos mencionado, se informe al paciente y a su familiar sobre el diagnóstico, así como también debemos resolver sus dudas y efectúa la referencia a través del formato 438. En cuanto al médico radiólogo, también tiene un papel muy importante porque es el que interpreta el resultado de la mastografía diagnóstica y no lo va a reportar con el sistema Virats. Entonces, el personal médico radiólogo debe participar en reuniones multidisciplinarias, tener acceso al seguimiento de las pacientes con datos de patología y cirugía posoperatoria y participar en ejercicios de congruencia de imagen clínica y anatomía patológica. Ya lo dijimos, como es el que interpreta el resultado de la mastografía diagnóstica, nos lo va a reportar de acuerdo con el sistema Virats, que es Bricks Imaging Reporting and Data System. Bajo estos estándares, el informe debe contemplar datos de identificación de la paciente, indicaciones de la mastografía, descripción, distribución, simetría y composición de la glándula mumaria, descripción del hallazgo significativo, ya sea nódulo, calcificaciones, distorsión de la arquitectura, asimetrías y en casos especiales deberá compararse con estudios previos y categorización de Virats. El médico radiólogo también registra los resultados de la mastografía diagnóstica en el módulo de clínica de mamarric, realiza la ultrasonografía mamaria, la cual va a permitir establecer la diferencia entre lesiones sólidas y quísticas, o lesiones ocultas en mamas que son muy densas y que por mastografía no se pueden obtener una buena imagen. El informe ecográfico también se va a regir por la clasificación Virats. Las indicaciones de ultrasonografía, el médico radiólogo deberá decir que son para una paciente con masa palpable en mujeres menores de 40 años de edad sin antecedentes de familiares de cáncer de mama, nódulos vistos en mastografía para poder definir su contenido, ya lo mencionábamos, si son sólidos o quísticos, si hay asimetría focal o global, la nodularidad asimétrica identificada en el examen clínico en una paciente de cualquier edad o bien en pacientes con seguimiento de un quiste complicado con base en las recomendaciones del Virats, cuando hay telorrea espontánea, persistente y reproducible en una paciente de cualquier edad o bien cuando existen cambios cutáneos sospechosos en una paciente de cualquier edad como complemento de la mastografía ya que es una mama densa y que probablemente reportó un Virat 0. vamos a continuar ahora con las actividades que le corresponden al personal médico tratante ya sea cirujano oncólogo o al ginecólogo oncólogo en el ejercicio diagnóstico refiere que debes debemos apegarnos a las evidencias y recomendaciones disponibles en las guías de práctica clínica al consenso mexicano sobre diagnóstico y tratamiento del cáncer mamario a la norma oficial mexicana número 041 del 2011 para la prevención diagnóstico tratamiento control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama a la estructura y a la capacidad física institucional al cuadro básico de insumos y a los principios bioéticos vigentes siendo así que el médico va a solicitar mastografía diagnóstica considerando las siguientes indicaciones específicas que son básicas más no limitativas 1. Mujer joven con sospecha clínica de cáncer mamario independientemente de su edad 2. Mujer mayor de 40 años programada para cirugía estética de la glándula mamaria 3. Previo al inicio de terapia hormonal de reemplazo 4. Familiar de primer grado con diagnóstico de cáncer mamario mastografía anual iniciando a los 30 años o 10 años antes de la edad del familiar más joven con cáncer nunca antes obviamente de los 25 años cuando el riesgo elevado para el cáncer de mama ya sea porque hay antecedentes familiares en línea directa con los genes BRCA1 y BRCA2 cuando hay antecedente de biopsia mamaria y el reporte histológico de enoplasia lobular in situ hiperplasia lobular o ductal con atipia o cuando hay un carcinoma ductal in situ o cáncer de ovario así también las indicaciones actuales para poder realizar este estudio que es la resonancia magnética con gadolinio van a ser uno búsqueda de tumores ocultos mamarios de presentación axilar búsqueda de mujeres portadoras de implantes o prótesis mamarias con sospecha de ruptura no demostrada en la mastografía y en el ultrasonido así como también evaluación de la respuesta al tratamiento sistémico neoadjuvante a la evaluación complementaria para determinar multicentricidad o bilateralidad a la evaluación de sospecha de tumor residual posbiopsia exisional y también cuando se realiza una evaluación de la extensión de la enfermedad en cáncer de mama ya sea por afectación de la pared costal la afectación de la cadena ganglional mamaria intermedia por localización del tumor y se debe considerar los estudios complementarios o de extensión así como también la exploración física completa una biometría hemática tiempos de coagulación química sanguínea pruebas de funcionamiento hepático fosfatas alcalina receptores estrogénicos y progestacionales los genes HER2 tomografía o resonancia magnética ósea estudio radiológico óseo tomografía toracoabdominopélvica marcadores tumorales como son el antígeno carcinoembronario y el CA 15.3 y una radiografía de tórax y es importante que sepamos que en las etapas 3 y 4 se deberá realizar un ultrasonido hepático con pruebas de funcionamiento hepático serie ósea metastásica y un ataque abdominopélvica como ya lo habíamos mencionado y una resonancia del sistema nervioso central debido a las metástasis que se realizan tomografía ahora bien cuáles son las actividades del personal médico anatomopatólogo pues en el momento actual del examen anatomopatológico de los tumores de mama se debe proporcionar detalles que incluyan no sólo el tipo histológico del tumor sino también el grado histológico y subtipo al igual que otros indicadores pronósticos terapéuticos y predictivos entonces para lograr lo anterior es necesario que la jefatura del servicio de anatomía patológica tenga una responsabilidad con el personal anatomopatólogo responsable siendo así que deberá participar como en todos los demás personajes del área de salud en reuniones de equipos multidisciplinarios por lo menos una vez a la semana en las que revisará a cada caso para establecer un diagnóstico conjunto y definir el manejo a seguir deberá tener un criterio uniforme para la clasificación histológica del carcinoma mamario de acuerdo con el presente documento se deberá reportar los resultados citológicos en menos de 10 días hábiles a partir de la recepción de la muestra patológica y al solicitar el estudio citológico el médico solicitante deberá anotar los datos de la unidad de identificación de la paciente los datos clínicos suficientes y mastográficos del especimen así como su nombre y matrícula y su firma los frotis que se hacen directamente de un órgano de una lesión y los que se hacen en productos obtenidos por punción con una aguja fina deben fijarse inmediatamente en alcohol del 96 o con un aerosol fijador y pues el líquido obtenido por punción debe enviarse lo más pronto posible al servicio de anatomía patológica para poder realizar su procesamiento y tenemos pues como objetivo evitar la lisis celular si no es posible enviarlo de inmediato hay que fijarlo con un volumen igual de alcohol al 50% muy bien ahora en cuanto al tratamiento es importante saber que el tratamiento sistémico adjudante debe ser valorado y administrado por el personal especialista en oncología médica sin embargo aquí se menciona y es importante saberlo el tratamiento de cáncer de mama ha evolucionado en los últimos años especialmente para los casos en los que se realiza el diagnóstico en etapas tempranas de la aportancia de una detección oportuna a través de la autoexploración y el tamizaje por mastografía aquí pues el personal tratante el oncólogo médico o el cirujano oncólogo con base en las recomendaciones como ya lo habíamos mencionado este debe determinar la terapia adjudante óptima y deberá contar con la información completa de las características biológicas del tumor en particular la expresión o no de los receptores hormonales y el GER2 que son los potenciales blancos terapéuticos tienen importancia trascendental para brindar el mejor tratamiento individualizado el tratamiento sistémico adjudante deberá ser valorado y administrado como ya dijimos por el especialista en oncología médica debido al grado de actualización necesario y a las complicaciones y toxicidades que pueden relacionarse con el mismo se llama la adjudancia a todo tratamiento antineoplásico administrado después de un manejo quirúrgico sus objetivos son prolongar el periodo libre de enfermedad y reducir las recurrencias locales y sistémicas así como aumentar la supervivencia global y pues la elección del tratamiento sistémico deberá iniciarse tan pronto como sea posible de preferencia antes de que transcurran seis semanas realizado el tratamiento quirúrgico no se recomienda la combinación de quimioterapia con con radioterapia ya que puede comenzar este puede aumenta pues la toxicidad del tratamiento y pues el inicio de la quimioterapia adjuvante después de una cirugía definitiva debe ser en los primeros 60 días pues a mayor tiempo de inicio del tratamiento es mayor la probabilidad de recurrencia y de muerte en pacientes con tumores triple negativo el inicio de quimioterapia adjuvante debe ser en menos de 30 días pues está asociado a mejor sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global la quimioterapia deberá ser indicada y debidamente vigilada por personal oncólogo médico en un área adecuada y con el auxilio del personal de enfermería especializado en oncología y aplicación de medicamentos antineoplásicos y es necesario pues contar con los antieméticos necesarios para disminuir la toxicidad digestiva así como factores estimulantes de colonia para poder prevenir y tratar la neutropenia se recomienda que el empleo de esquemas basados en antraciclinas debido a modesto beneficio en supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global al compararlos con esquemas de primera generación la administración de taxanos ha demostrado un beneficio clínico moderado independientemente de la expresión de receptores hormonales el número de ganglios axilares afectados o la función ovárica y pues las pruebas de perfiles genómicos que se utilizan como apoyo para conocer el pronóstico y en la toma de decisiones para poder administrar la terapia adyuvante sistémica en pacientes con tumores positivos y negativos no debe utilizarse en pacientes con tumores triples negativos o el GER2 positivo y este pues la quimioterapia adyuvante es posoperatoria para ya lo mencionamos para disminuir la recurrencia y la muerte y pues el inicio de la radioterapia después de cirugía conservadora son quimioterapia adyuvante debe ser dentro de las primeras ocho semanas después de quimioterapia neobyuvante y cirugía y luego de cirugía y quimioterapia adyuvante en el primer mes es importante saber que no se debe retrasar por más de siete meses a partir de la cirugía y bueno hay tratamientos neobyuvantes para el cáncer mamario en las etapas dos y tres que incluyen localmente avanzado y pues el término neobyuvancia se refiere al tratamiento sistémico inicial primario que se administra antes de uno radical ya sea cirugía o radioterapia en este grupo corresponden los carcinomas mamarios en estadio tres sin embargo para fines de tratamiento se agregan ciertos casos en etapas dos que son T2 T3 N0 M0 y T2 N1 M0 el estudio inicial de las pacientes deberá incluir una biopsia del tumor primario con la hoja de corte o una quirúrgica abierta abarcando un segmento de piel cuando se considere útil y se requiere un estudio histológico completo que incluye receptores hormonales HER2 además de una evaluación clínica y de imagen del tumor primario y de los sitios potencialmente metastásicos más comunes mediante una teleradiografía o un ataque de tórax o bien un ataque de abdomen así como rastreo y pues aquí el diagnóstico podemos dividirlo a pacientes con enfermedad temprana es un abordaje quirúrgico más ya lo hemos estado mencionando la terapia adyuvante con quimio para cuando hay una enfermedad avanzada se prefiere iniciar una terapia quimioterapéutica neoyuvante ¿con qué intención? pues bueno con la intención de reducir el volumen tumoral y aumentar las posibilidades de resección y pues desafortunadamente cuando ya hay una enfermedad metastásica aquí ya todos los esfuerzos van a estar enfocados en el objetivo de una medicación paliativa y pues es importante que como lo estamos mencionando no transcurran más de seis semanas después de realizar el procedimiento quirúrgico para poder iniciar la quimioterapia y pues aquí tenemos la clasificación virrat este cuadrito me gustó porque así también viene aquí en nuestro apartado de apéndices de la guía técnica para la atención integral del cáncer de mama donde nos dice que la conducta cuál es la conducta a seguir a partir del resultado de mastografía y pues tenemos que en un virrat cero ya conocemos que significa que el estudio no es concluyente que requiere estudios de imagen adicionales ya sea proyecciones adicionales o un ultrasonido siempre que sea posible y la mastografía pues se deberá comparar con otros estudios previos cuando tenemos un virrat uno es un estudio negativo o normal donde las mamas son simétricas no hay masas ni distorsiones asimétricas o calcificaciones sospechosas presentes cuando tenemos un virrat 2 pues es un estudio negativo sin imágenes sugestivas de cáncer de mama en el que se observa una lesión o lesiones de naturaleza benigna específica como quistes lipomas armatomas fibroadenomas y estos pues requieren un seguimiento por mastografía de tamizaje o un tratamiento ocasional según sea la indicación clínica también tenemos un virrat 3 que es un resultado que tiene una alta probabilidad de ser benigno sin embargo pues no es un resultado concluyente por lo que deberá tener una evaluación posterior tenemos un virrat 4 que son un estudio que presenta una imagen desafortunadamente con sospecha de malignidad y debe tener evaluación posterior con biopsia para poder realizar la confirmación citoistopatológica de la detección de la lesión detectada por imagen y tenemos también un virrat 5 que es un estudio que presenta imágenes altamente sugestivas de malignidad como son las microcalcificaciones los nódulos y esto van a ser bueno de acuerdo a la clasificación virrat y pues en estos casos se recomienda la realización de una biopsia en forma inmediata para corroborar el diagnóstico y llevar a cabo el tratamiento oportuno y por último aquí ya no aparece pero tenemos un virrat 6 que en esta categoría incluyen todas las pacientes que cuentan con diagnóstico histopatológico de cáncer de mama y que están en espera de un tratamiento definitivo y bien otro de los apéndices que tenemos aquí en nuestro documento es cómo se realiza la exploración este la técnica de auto exploración de la mama pues bueno tiene procedimientos que es la observación y la palpación pero antes de ello es importante algunas recomendaciones que debemos realizar antes de la exploración uno es tener el consentimiento de la paciente dos no es necesario que la paciente se depile la axila tres deberá considerar signos y síntomas del periodo pre y tras menstrual a la mujer menopáusica se realiza en cualquier día del mes y se debe realizar en presencia de una enfermera en caso de los varones ahora sí entonces cómo se realiza esta técnica de exploración clínica de mama vamos a poder dividirla en dos en inspección y palpación en la inspección pues la paciente se deberá encontrar sentada con el tórax y brazos descubiertos bajo una iluminación adecuada y con el examinador parado frente a ella y esta se va a dividir en estática y dinámica la inspección estática va a ser con las extremidades superiores colgando a lo largo del tronco en posición de relajación y se inspeccionan las mamas areolas y pezones se observa la forma volumen simetría y si hay bultos hundimientos cambios de coloración de la piel o si hay presencia de una red venosa hay que observar cuidadosamente ambos senos en toda su extensión incluyendo los huesos supraclaviculares para poder detectar la formación y el volumen o modificación de la piel el segundo es la palpación donde se realiza con la palma de la mano o con la yema de los dedos en forma suave y deberá ser metódica la palpación nos va a servir para poder corroborar los datos obtenidos por medio de la inspección y descubrir otros no aparentes debe practicarse con las yemas de los dedos como ya dijimos los dedos índice medio y anunal ser suave ordenada y no despertar dolor la utilización de talco en los dedos de la mama perdón en los dedos de la persona que explora va a reducir el roce con la piel de la mama y va a facilitar la exploración entonces los tumores se van a sentir como formaciones redondeadas y duras que pueden no estar fijas a la piel que como vamos a pedirle a nuestra paciente que se ponga para poder realizar este examen médico pues hay que decirle que se recueste boca arriba con las manos en la nuca y realiza la palpación ya sea que le podamos colocar una pequeña almohada debajo del hombro del mismo lado de la mama que queremos explorar para poder tener una mejor exposición y pues la persona que examina debe valorar toda la mama desde el externón hasta la línea axilar media y por la parte superior de la clavícula hasta la parte inferior de la caja torácica y pues la autoexploración se considera normal si se identifica cualquiera de los siguientes datos ganglios uno o varios tumores desviación retracción o ulceración de uno de los de uno o de los dos pezones secreción cerosa purulenta engrosamiento de una mama con piel con piel característica de naranja o bien cualquier otro hallazgo en el que se tenga dudas ahora veremos el tema de condiciones especiales en el cáncer de mama uno de los primeras condiciones especiales en el cáncer de mama es aquella en el que se encuentra la mujer embarazada primero hay que tener en cuenta el factor la mujer embarazada es un factor de riesgo para el cáncer de mama no no es un factor de riesgo porque tiene la misma probabilidad de tener cáncer de mama una mujer embarazada que una mujer que no está embarazada la cuestión aquí es de que los cambios fisiológicos como el aumento del tamaño y la densidad de la propia mama que son cambios normales en el embarazo provoquen la disminución de la identificación y el diagnóstico de casos de cáncer como el crecimiento de ganglios o de tumoraciones en la propia mama esto provoca un retraso del diagnóstico lo cual ocasiona que los casos de cáncer de mama en el embarazo se lleguen a identificar ya en estadios avanzados o en estadios en los cuales ya sea necesario algún otro tipo de manejo como la radioterapia o la quimioterapia lo cual lleva a que tiene que estar muy enfocado el prestador de servicios de salud para poder atender a esta persona y que la identificación de factores de riesgo para la realización o presentación de un cáncer de mama no se presente en una mujer embarazada en la cual se identifica un cuadro de cáncer de mama primero por parte del médico a cargo no debe retrasar el manejo de la mujer pensando que al estar embarazada no puede no se puede llevar a cabo el manejo o que tiene que terminar el embarazo para su manejo aquí va a depender mucho de la presentación y va a depender mucho de la salida en que se encuentra el cáncer el transunido es el diagnóstico el método de diagnóstico oportuno principal tiene una sensibilidad del 100% a diferencia de la mastografía que tiene un 63 a 78% de sensibilidad esto es debido a los cambios normales que pueden provocar un aumento del tamaño y la densidad de la mama por lo cual el ultrasonido aparte de que es la mejor elección no hay radiación hacia el bebé siempre lo que se va a encontrar en una mujer embarazada y hasta mujeres que no están embarazadas si tenemos un nódulo mamario palpable el cual después de 4 semanas persista y aumente o permanezca del mismo tamaño ya es candidata a la persona a identificar factores de riesgo que puedan conllevar a un caso de cuadro de cáncer de mama por lo cual siempre hay que valorar la interrupción del embarazo en esto debe depender primero en que etapa del embarazo se encuentra entre menor sea el embarazo es mayor la posibilidad de que haya desórdenes o alteraciones genéticas en el bebé principalmente por el uso de radioterapia o quimioterapia al igual si el bebé está próximo a esté cercano a las 32 semanas se puede hacer el uso de maduradores pulmonares para que el bebé pueda nacer lo más pronto posible y no se detrase el manejo para la mamá pero si está en peligro la vida de la mamá siempre el principal día va a ser la interrupción del embarazo para poder empezar con el manejo de radioterapia o quimioterapia la lactancia solamente si la lactancia no está contraindicada pero si se va a utilizar un manejo prolongado de radioterapia o quimioterapia o que es una persona en la cual tenga que utilizar este tipo de manejos inmediatamente posterior al nacimiento del niño se tiene que evitar la lactancia principalmente porque son medicamentos en clasificación de los cuales pueden alterar tanto el desarrollo psicomotriz del niño al haber nacido y también durante el embarazo pueden provocar alteraciones principalmente antes de las 13 semanas y lo ideal una persona en quien haya presentado un cáncer de mamá y desee tener algún otro embarazo futuramente se le menciona que tiene que pasar de 2 a 3 años como periodo intergenésico ideal o mínimo para poder volver a pensar en el embarazo ya por parte de un médico radiólogo siempre para la búsqueda del diagnóstico se tiene que realizar la función de aspiración de aguja fina o una biopsia de corte guiada y hay que tener en cuenta que la mastografía solamente tiene una sensibilidad de 63 a 78% como habíamos mencionado y lo ideal es que se haga posterior a las 13 semanas con protección abdominal para evitar problemas en el desarrollo del producto ya con relación al médico radiooncólogo siempre está contraindicada la radioterapia en estos pacientes por lo cual inmediatamente que se identifique un paciente con cáncer de mamá y ella esté embarazada siempre se tiene que buscar la mejoridad del paciente si está cercano a la cimenta del niño la interrupción del mismo o preparar el producto para que pueda sobrevivir lo más pronto posible y si está en un embarazo en una muy corta la interrupción del mismo embarazo para poder iniciar con el manejo principalmente con quimioterapia que se considera como categoría D o sea que si está establecido o identificado que son medicamentos que pueden provocar alteraciones en una persona en un producto otra de las condiciones especiales para el cáncer de mamá es el cáncer de mamá en nombre este es super mega raro se representa el 1% de todos los casos de cáncer de mamá de forma general en la población su manejo es principalmente quirúrgico con posterior uso de radioterapia y quimioterapia si tenemos una persona que sea portador de los genes BRCA1 o BRCA2 que están identificados como principales estimuladores del desarrollo de cáncer de mamá son personas quienes lo tienen que estar realizando a pesar de ser hombres mastografía de forma anual a partir de los 30 años estas personas llegan a realizar como tumor más común el ductal invasor lo cual es un tipo de cáncer el cual es rápido y este con pronóstico incierto el pronóstico del tratamiento con el paciente como habíamos mencionado dependiendo el estadio donde se identifique el cuadro va a ser la atención del paciente el problema es que como no hay un escrutinio propio de los hombres para el cáncer de mamá casi siempre se hace la identificación en estadios avanzados donde el tratamiento casi siempre es quirúrgico y radioterapia y quimioterapia sin asegurar que haya posibilidades de mejoría por completo ahora hablaremos sobre la vigilancia epidemiológica en personas con cáncer de mamá con relación a la vigilancia epidemiológica de una paciente con cáncer de mamá el documento principal a nivel nacional que se encarga de la contabilización de casos por la defunción o complicaciones de la cáncer de mamá es propiamente el certificado de defunción siempre que se llegue el registro de un paciente así se tiene que hacer un registro durante la consulta externa o la hospitalización del mismo registro de los pacientes internados además siempre debe haber una ratificación de casos esta ratificación no tiene que hacer únicamente el servicio de epidemiología para identificar la cantidad exacta de casos de cáncer de mamá tipo de manejo que se les da y el pronóstico que llegó el paciente ya sea que tengamos la resolución del cuadro o la muerte siempre tiene que haber una evaluación diagnóstica y un seguimiento oportuno lo cual desde las unidades de primer nivel se tiene que hacer la valoración se le tiene que decir a la persona desde la forma como se tiene que cuidar si la persona si la persona así se ha omitido antecedentes de familiares directos quienes salieron con antecedentes de cáncer de mamá con presencia de BRCA1 o BRCA2 son personas en quienes se tiene que hacer el escrutinio desde los 30 años para la identificación de factores de riesgo y de esa forma poder realizar la evaluación el diagnóstico y el tratamiento oportuno principalmente en personas donde tengan un BRRAD 3 4 o 5 son quienes se les tiene que llevar mayor importancia y un control ideal dentro del servicio de ginecología en personas que tengan un BRRAD 0 se les tiene que hacer una reclasificación eso se tiene que indicar inmediatamente desde la unidad médico familiar o desde el hospital de segundo o tercer nivel donde se haya realizado el estudio la reclasificación se tiene que realizar menos de los 30 a 60 días ya que tengamos el resultado nuevamente si este vuelve a salir un BRRAD 0 se tiene que complementar con un ultrasonido mamario y una mastografía en caso de que ya se puedan observar la presencia de alguna lesión ya se clasifica como 3, 4, 5 o si tenemos datos de patología benigna 1 o 2 pero para que la vigilancia epidemiológica se pueda llevar a cabo de forma adecuada y correcta hay 4 puntos importantes de disposiciones específicas en pacientes con cáncer de mama primero siempre se tiene que realizar o aplicar la guía técnica para atención de cáncer de mama desde el personal de enfermería el personal becario el personal gineco-obsteata que atiende a la paciente como también trabajo social o todo el servicio multidisciplinario que se encarga de la atención de la paciente verificar que se realicen todos los procedimientos de acuerdo a la guía y que dependiendo de las características o condiciones que se vayan presentando es la evolución o el seguimiento del caso que se tiene que llevar cada mes se tienen que realizar reuniones de trabajo donde participen los directivos de clínicas hospitales de segundo o tercer nivel para la identificación de los casos de cáncer de mama y cuál ha sido el seguimiento que se le ha realizado y cuál es el pronóstico y el manejo que se ha llevado y el que se espera llevar y las estrategias de trabajo qué es lo que vamos a hacer dependiendo de las condiciones que vayamos presentando de acuerdo a las condiciones que tengamos en nuestra unidad médica y cómo podemos apoyar a la población y a otras unidades para el manejo diagnóstico y tratamiento de los pacientes con cáncer de mama y ahora pues lo que vamos a realizar es la evaluación del monitoreo la evaluación en el monitoreo en personas con cáncer de mama tiene que llevarse a cabo en coordinadores de atención integral eso a nivel de primero segundo y tercer nivel siempre identificando las posibles causas o fallas que puede haber en el personal que atiende a esas pacientes y de esta forma disminuir o reducir lo más que se pueda las posibles complicaciones en personas con cáncer de mama siempre se tiene que llevar a base los indicadores del proceso todo lo que esté planeado se tiene que realizar las metas establecidas de acuerdo a las características de la persona y de los seguimientos que se tiene que realizar de esta forma haciendo de forma sistemática la atención del paciente se mejora y se evita los errores humanos o el salto de tratamientos con tal que no mejora quienes se pueden tener una mejor condición desde formas más lentas del tratamiento y este control y seguimiento de los procesos de atención en pacientes de mama se detiene mediante la norma 041 SSA del 2011 que se encarga de la discusión del manejo y seguimiento de personas con cáncer de mama y todo lo que se logre obtener mediante los indicadores de proceso la coordinación a través de la atención integral y la fuente establecida por la norma y la identificación de los pacientes con cáncer de mama en cualquiera de los tres niveles de atención se tiene que realizar la discusión a través de la página digital vigente para que de esta forma de forma epidemiológica se pueda llevar un registro adecuado de la atención de estos pacientes si no es más por el momento por parte del equipo tres eso vendría siendo todo por nuestra parte muchas gracias un registro adecuado